Hola gente ¿Qué tal? Aquí Nedrix, estamos aquí, de regreso En Life is Strange Y les dejamos un episodio anterior Así que, vamos a ir Al aparcamiento Entonces, no te crees que estoy blindo Veo todo aquí en Blackwell ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, y me dejad solo Intervenir, hacer una foto Pero una foto ¿Qué? ¿Desapareció? No me puedes mentir Sé todo sobre esta escuela Yo cubro la frontera Entonces, mejor descubrir cuál lado estás Por favor, me dejad solo Espero que te guste el show Gracias por nada, Max Mano, debería haber salido entre Kate y David Ese maldito fue tan sobre la línea Puedo reivindicar y probar algo diferente ¡Hey! ¿Por qué no la dejaste solo? Disculpe, esto es un negocio de campus oficial Disculpe, no deberías estar llorando a los estudiantes O a los bullying ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos no se culpan a nadie! ¡Estoy haciendo mi trabajo! ¡No, no! ¡Eres parte del problema, Missy! ¡Me recordaré esta conversación! Vale Oh, Max, eso fue genial Creo que te asustaste por una vez Tengo que ir Pero gracias Eso significa mucho En cualquier momento, Kate Bueno, quien eres, Kate No se puede ser amigo de todo el mundo Me sentí como un héroe todos los días Ayudando a Kate Pero ahora el oficio David Dickhead está después de mí Quizás debería... No, nada Nada, nada Vamos a arruinar Vamos a arruinar mis huevos ¡SWIMMING POOL! Vale ¿Te divertiste cuidando de los carros? Ah, mira ¿Quién es esta chica? Otro letrero A ver qué hay por aquí Mirar Cars, dead Joder, ¿quién habrá hecho esta broma? Cartel de se busca Vale Cartel de la busca De esta chica Un montón de carteles de se busca Vale, vale, vale Cartel de se busca Graffiti No lo entiendo ¿Cómo pueden Zac y Victoria Hacer eso conmigo? Hola Juliet ¿Cómo estás? Oh, hola Max Desculpe Aún estoy Añada Siento lo de Sechara A Zachary A Zachary O de cualquier manera Mejor más que después Ahora que Skank Victoria No estará riendo detrás de mi espalda No más ¿Has hablado con Zac ¿Has hablado? ¿El héroe del fútbol Es una chica Dice que sextó a Victoria Como una broma Ha ha Creo que Warren Quiere tu atención Es lo que normalmente Lo hace Haga ahí Juliet Nos vemos Hasta luego Max Hasta luego Max ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de hablar contigo Me gusta hacer otras cosas Ventana Dibujar No es una ventana Eso lo voy a dejar ahí, ¿sabes? Me la pela completamente esto en que afecte a la historia, pero yo aquí lo voy a dejar. ¡Oh, mira un perro! Ese perro parece pacífico a dormir, pero si me quedo demasiado cerca... Cujo. Cujo. ¡Vamos aquí! ¡Por favor! ¡Mira a Warren en su máquina de atrás! ¡Eso es un hombre inteligente! ¡Toma! ¡Tu memoria se ve! ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash. Gracias. No hay problema. ¿En serio? No hay problema, Warren, pero así también estoy. ¿Estás bien? Ha sido un día extraño. ¡Suscríbete! He oído que Victoria tenía una cara llena de pintura. Puedo pagar dinero para ver una foto de esa. ¿En serio? ¿En serio? No entiendo, le tomamos una foto. Se supone que debemos de guardarla, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esas son copas que no sé La vi De las bellezas te tonas, madre mía Me invito a hablar Tengo que hablar con alguien Solo para salir de mi sistema Dr. Warren Graham está en la casa No voy a prescribirte ni meds Dilemme todo For reals, Warren Esto es entre tú y yo No social media Me insulte, Max Voy a seguir Tengo una experiencia muy bizarra Hoy día Quiero decir, la vida Tengo una experiencia muy real Tengo una experiencia muy real Como una película Max Caulfield, ¿verdad? 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 Dilemme lo que te ha dicho el principal? Ahora Me responde, t*** Le he dicho la verdad Un estudiante tenía una arma No, le he dicho que yo tenía una arma Es por eso que me trajo en estos oficios ¿Y lo ha hecho? ¿Te daría una lectura? No, nadie Nadie me lectura Todo el mundo intenta Oye, Warren No me ayudes, eh Podría llamar a la policía Puedo llamar a la policía Hazlo, los Prescotts own the pigs here Hey, leave him alone Nobody tells me what to do Not my parents No el principal O ese h***o en el baño ¿Max? ¿Chloe? No hay manera Tú de nuevo ¡Loren! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo ahora! ¡No intentes correr! ¡Niで! ¡Niで! ¡Ni de! ¡Ni de! ¡Ni de! Man, Nathan Prescott es un duro y peligroso Este día nunca acabará Y gracias, Chloe After 5 años Todas las personas están en Max Caulfield. No me da la cara culpable, al menos pretendes que estás feliz de verme. Estoy de verdad muy feliz de verte. Oh, y gracias, Chloe. Me da sentido perfecto de verte hoy. Sí, ha sido ese tipo de día. Entonces, ¿qué quiere ese hombre conmigo? Espero que no tienes nada de este día. Entonces, ¿cómo se conoce a Nathan? ¿Es un otro hombre conmigo? Tu amigo realmente tomó una batalla para ti. ¿Warren? Sí, le doy mucho tiempo. No eres el único en la renta. Y ya estás causando problemas. Pensaba que estaría quieto aquí. Me siento muy raro de volver. ¿Entonces, supongo que Seattle se duró difícil? No. Supongo. Supongo. Fue genial, pero... Me sentí un poco lento. Fuera de mi liga. Yo pensaba que estuvieras en los hipsteres de la escuela de arte. Exacto. Te veas como el cover de HipsterGirl.com. Al menos aún eres un tío inteligente. Por eso estoy aquí. Por favor, chica. Viste por la Academia Blackwell. Solo por Mark Jefferson. Él era un fotógrafo muy famoso en los 90's. Siempre he amado su trabajo. Esos son los que no puedes hacer, enseñan. Estoy feliz de encontrar una buena razón de volver. ¿No crees que estoy feliz de verte? No. Estabas feliz de esperar 5 años sin una llamada o incluso un texto. Porque algo era mi intención. Era mi intención. Joder colega, que fuerte. Era mi intención. Era mi intención. Venga. Era mi intención. Quería que... Estuve sólo tan encarregada por dejarую Arkadia. Oh, por favor. Estoy seguro que tus teléfono y tu teléfono usan en tiempo. Pero suena. Estás murgouza. Has estado en Blackwell casi un mes sin hacerle saber. Mucho de lo que dice. Quiero asustar primero y no ser un tío inteligente y inteligente. No, no lo ibas a hacer seguramente. No, no lo ibas a hacer seguramente. Mejor que no usas estas excusas malas en el señor Jefferson. No las usas en mí, Max. ¿Cómo cambió el color? De las fotos que tenemos es como es ahora. Cambio un montonazo. ¿Estás rompido? Oh, hombre, ¿estás cereal? Wow, no he escuchado eso en un tiempo. No todo se cambia. Excepto que mi cámara ha hecho oficialmente una mierda. Mi papá tiene un montón de herramientas. Quizás puedas fijarlas en mi lugar. Necesito muy específicos, pequeñas herramientas. Alerta de nerd. Mi papá tiene un garaje completamente stockado. Y en realidad es una pequeña herramienta. Bienvenido a casa, Max. Es muy interesante los capítulos, eh. Ya veíamos que una... Como una hora y cincuenta minutos, yo creo. O sea, con este nuevo video ya cumplieron unas dos horas de capítulo. Hay cosas que no me gustan, ¿sabes? Porque en plan, ¿qué le pasa a este chico? Y es como, lo acusé con el director de que te iba a matar, ¿sabes? La casa todavía se ve... Buena. Home, mierda. Home. O sea, es como en plan, oye, vi cuando te fue con un arma. Vi como que... Te lo puedo contar. O sea, yo no entiendo este misticismo de los juegos. De contar cosas tan obvias. En plan, oye, vi lo que pasó ahí. ¿Quieres hablar de eso? O, ¿qué es lo que te pasa? Vi lo que pasó en el baño. No, de eso no hablamos, ¿no? Vale. Mi habitación parece un poco diferente de la última vez que lo viste. Es genial, al menos podemos calmar. Esta no es exactamente mi zona de descanso. Mi miedo a asegurar de eso. Ven y cerrar la puerta. No necesito un uso de la medicación. ¿Me acuerdo? Joder, los nafis eran personas de respetaria. Y ahora usan la palabra nazi para cualquier persona, para cualquier estupidez. Oregón, Costa. Este postcard es de Rachel Ember. Te echo de menos lo que estuvieras aquí. Rach, Chloe Price, bla, bla. Oregón, vale. Mirar. Mirar. Mano, me recuerdo este vestido. Hemos pasado todo el día pintándolo azul. Chloe amaba ese azul. Buscar. Y se arruinó como descanso. Gross. Gross. ¡Gross! No hay problema. Ahorita... Lo hacemos. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es esto? Vamos a chintar falta de asistencia. Chloe, esto es inaceptable. Vale. Vale, podemos dejar de hacer esto, ¿no? Entonces... Venga. Ya que no podemos hacer nada porque pues estamos un poquito leros. Ah, ¿por qué por aquí? Por aquí me acuerdo que había... Una... Eh... No me acuerdo. No hay. No está. ¿Dónde está? Es esto. Aquí está. Entendemos. Digo, para tener algo de música. Mientras en lo que estamos aquí. Mirar. Houston. Tenemos el poder. Pero tenemos que encontrar un disco para jugar. Lo que sea, colega. A ver. Cartel de búsqueda. Caja. Buscar. Maleta. Mirar. No hay nada en plan. Algún tipo de músico por el estilo. A ver, papel. ¿Qué es esto? ¡Gracias! Chloe necesita mucho dinero para salir de Arcadia. Replayación de automóvil. Tres mil seis dólares. Madre mía. No me gusta ellos. Tres pretensos. Vale. Esto lo podemos apagar. No lo voy a apagar, obviamente. ¿Qué hay aquí? Mira eso. Chloe y su papá estaban tan cerca. No, no, no. Quería hacer eso. Fuck. Buscar. Mira eso. Chloe y su papá estaban tan cerca. Hey, esa televisión era en la habitación. Por aquí nada. Por aquí nada. A ver, aquí vemos todo esto. Armario. Mirar. Oh, esto es un flashback a la niña. Nuestro super secreto. Chloe totalmente cambió su estilo. Una de anarquismo, obviamente. Es la punk. Es como la punk de... La típica punk. Yo creo que la mayor fue un estereotipo. La típica punk es más grande que yo. Hemos hecho a su papá mantener la altura de su altura. No sé, el estereotipo. No hay nada que fumar en esta típica. Una de aquí. Muy buena. ¿Cómo estás? Nada por aquí... Nada por acá. Portátil. Usar. No está súper happy. No está súper súper sad. Niña súper suena. Y sí. Para mí fumar es malo. Entonces, bueno, yo cuando juego a esto es como en plan. Como que esto no está bien, sabes. Pero es un pensamiento mío. Es un pensamiento mío. Bueno, la música. que no hay música, ¿no? Vale, buscar. ¿Quién pensaba que Chloe no pagaría sus tickets de parqueo? Ella ama problemas. Hey, dame eso. Hey, dame eso. No estaba intentando ser maldita. Obviamente, ella era una buena amiga. Lo poniendo maldita. Esa es Rachel Amber. Los postres de persona que no pierdan están en todo el mundo de Blackwell. Sí, lo ponía. Ella era mi ángel. Después de que mi papá murió y tú te moviste, me sentí abandona. Rachel salvó mi vida. Mano, no tenía idea. Ahora... Disculpenme, me habían marcado. Y tengo el teléfono ahí como... Había que Rachel me asustó yo. ¿Y qué pasó? ¿Y tu madre? Tu madre. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pensó Joyce sobre todo esto? Ella no puede esperar para ser rechazada. Step Dick es una razón por la que quería bailar. Me siento el amor. Ahora, ¿cuándo fue a Rachel realmente desaparecer? Seis meses hace. Ella solo se dejó Arcadia. Sin una palabra. Sin mí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que ella desapareció? Tal vez que ella quería empezar una vida totalmente nueva. Unlike tú, ella me diría, ¿vale? Algo. 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 ¿Cómo puedes tocar paréntesis? Algo. I en trainé de conocerte. Algo. Que sí. agende la canción... Dóngalo. En cualquier modo, puedes encontrar herramientas para fixar tu cámara en el garaje. Chloe, ¿estás bien? Claro, estoy genial. Solo quiero que se acelerar y estar sola por un momento. ¿Puedes dejarme que se acelerar por un poco? ¿Solo? Las herramientas todavía están abajo. Mira, la música suena a través de las paredes, es maravilloso. ¿Entender? Esto es definitivamente la make-up Joyce. Chloe no utilizaría productos animales. Me wonder si Chloe está tomando esas pilas. Espero que esté bien. No sé lo que dice porque no sé inglés, cantado, pero me gusta. No puedes volver a casa de nuevo, dijo Thomas Wolfe. Pero, aquí estoy. Pero, aquí estoy. ¿Puedo entrar aquí? Ah, sí, no puedo entrar. Madre mía, colega, soy maravilloso. En plan, puedo entrar a los cuartos y ese tipo de cosas. Esto debe ser la sala de abril de Chloe. Mano, estoy muy nerviosa hoy. Di onde, reacciona o muerdo. Un guía de la vida de 21 de la siglo XX. A impulsar, reacciona o muere. Un guía de la vida de 21 de la siglo XX. Guía de 21 de la siglo XX. Wow, apocalipsis de la ayuda de la apocalipsis. Joyce todavía trabaja en el diner. Y el nuevo padre de Chloe es el guardia de seguridad. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mirad! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Chloe hizo esto para Joyce en el día de madre, hace años. Veo por qué mantendría. ¡Oh, oh! Los precios están tarde en sus pagas. ¡Vaiza de impago, impoteca Arcadia, David y Joyce Maitzen! ¡Vale! Joyce se ve feliz. Chloe, su papá no puede ser un maldito, después de todo. ¡Aww! Joyce tiene una pequeña espalda de William. ¡Dios mío! Su nuevo espalda no puede ser un maldito. Joyce siempre amaba a las cartas de correo de correo de correo de correo. ¿Viste el pájaro? Ah, está ahí arriba. ¡Vale! 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 ¡Dios mío! ¡Vale! ¡No me gusta mucho la canción! La canción del soundtrack de este juego maravilloso. No parece que la familia de la Croce está en rojo en la roja estos días. ahora esta es la chloe que me recuerdo, siempre sorprendiendo y riendo, no tanto mucho más. No he visto este lugar en cinco años. Parece que siempre. Y me dijo que te vio cerca de ese desgaste. Ahora te he ordenado. Te dije que te quedas fuera de ese lugar. Es peligroso, pero no tienes ni idea de qué tipo de desgaste viviendo ahí, quedas fuera. Estoy serio. ¿No lo puedo volver a escuchar? A ver, vamos, ¿que lo puedo volver a escuchar? A ver, si quiero ver qué dice. Vale. En plan, estoy diciendo que les voy a ir de un sitio. Dos milagros de diner. Los mejores hamburgueses de Arcadia. Me lo mejor obtengo de pronto. ¿Qué dice esto? ¿Sería leche, mantequilla, cargol, chocolate, pastel, aceite? Vale, papel higiénico. ¿Cómo es que faltan? Eh, fue acabó la música. Dime que volver a empezar, por favor. No, fue acabó la música y ya vimos otra vez, vale. H de la televisión, eh. ¿Qué es esto de aquí? ¿Puertas? Ah, me la puedo abrir, qué guay. Revistas. Vistas sobre ruedas, vale. Libros, mirar. Algo por aquí, nada por aquí, mirar. Obvio. No. Hey, me recuerdo aquella botella. Chloe y yo nos cortamos la botella de vino de Joyce y nos lo cortamos por siempre, pero nunca salió. Nos fuimos tan rompidos. Si tomé esta foto, la tira estaría estando en tu cara. A mamá. Sim数. Yo creo que la c做 de las pequeñas frutas. ¿Hace mucho tiempo después de acostumbrarse? Voy a ver el césped dio masks a veces pero, el hueso se vea la idea de... No sé si era la última para implementarlo. No sé si era una opción mecananda. No sé sids es como el cuadrán de los espacios más. a él lo hizo madre mía para que hay algo interesante y qué es esto no vio venir ni el coche vamos a venir para acá ahora, ¿no? creo que era... no, no se puede venir para acá, vale, entonces por aquí entonces vamos para adentro, pensé que iba a haber algo interesante afuera, pero no hay nada pues nada, continuamos con la vida aquí está abierto ¿está aquí? ¿está aquí? Chloe se puso a su cabeza de seguridad en Blackwell ¿Tienes que poner las cámaras de seguridad en toda la escuela? ¿qué paranoide puedes conseguirlo? ¿Chloe se puso a este maldito de Blackwell? ¡Tienes que me has dicho anteriormente! ¡Sí! ¡Score! A ver, ¿qué hay por aquí? A ver... Abrir ¿Enchender? ¿Enchender? ¿Chloe se puso a su papá de actualmente instaló cámaras en las habitaciones? ¿De verdad? Este hombre tiene problemas de confianza serios ¿Chloe y Joyce incluso saben sobre esto? Me imagino que no A ver, la puedo apagar ¿Por qué? Ah, te lo digo en serio, o sea Hace preguntas Hace preguntas que yo di un plan, ¿por qué? ¿Por qué haces estas preguntas, sabes? O sea ¿Por qué haces estos comentarios? ¿Por qué? ¿Puedes escribir algo? No lo puedo ¿No eres David? Desbloquear A ver, armario Abrir ¿Suministros? ¡Gracias! 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 ¿Por qué de la mierda tendría fotos de ella? Ok, esto se parece totalmente extraño ¡Vale! ¡Gracias! No quiero mirar estas fotos de ella ¿Por qué David las tiene? ¡Llega toda esa comida! Eso es, como, suficiente spam para un cien años a ver para 100 años no verdad pero te sales o dejamos abierto dejamos abierto vale a ver mirar por aquí nada por acá para qué es esto mirar por lo que es estante a ver si buscamos las herramientas entonces dónde están las herramientas no entiendo a ver mostró los cajones venimos por acá vamos a cerrar esto a mira que hay algo un precizio screw drivers except i can't reach them lavadora entender como que no llegas a ver empujar y madre mía venga me caga mucho porque tarda mucho en algunas cosas es lo que te digo en plan clara mucho en robinar como mínimo al menos se puede omitir estas cosas a ver lo de la contraseña yo quiero usar no password like it would help me find tools anyway pero yo quiero yo quiero poner la contraseña que a lo mejor me las seis por puta vale entonces ahora que hacemos armario me tengo mis herramientas y ahora y ahora qué la subo no me imagino que nada que encontrarlas y ya está yo no sé por qué sirve lo de la contraseña no me voy a escribirla así que doy por hecho que no podemos hacer nada con ello a la pobre va a poner chale herramientas 99 solo y ahora a la y a la se Espera, he visto esto antes. No hay manera. ¿Cuándo te tomaste esto? ¿Tienes que tomaste esta foto que trajiste? En el baño hoy. ¿Tienes que lanzaste el alarma? Es por eso que Nathan raro después de ti. Totalmente hace sentido. Te salvaste mi vida. Ahora, dime la verdad, Max. Estaba... ...seguida en el corno. ¡Gracias! ¿Eres un ninja? Un ninja que hubiera cortado la cabeza de Nathan. Solo tomé una foto de boterfla. ¡Eso es tan malo! Oh, sí. Aún se muerto cuando vi la arma. ¿Entonces? ¿Me reconocías? No, para nada. Obviamente no me di cuenta. ¿Tu cabello y cabello son tan diferentes? Espero. Estoy seguro que esto es todo muy raro para ti después de volver. Como te dije, ha sido ese tipo de día. Así es. Pues claro. Absolutamente. Nathan Prescott tenía una arma en ti. ¡Pero maldito! ¡Qué horroroso! ¿Quién lo contaste? El principal. Pero él no me parecía creer. ¿El principal? ¿Estás todavía 12? Ese maldito no se preocupa por el dinero de la Academia Blackwell. No lo confías. No lo mencioné. Siento. Gracias a Dios. Te lo diré más algún día. Y me lo puedes contar ahorita, ¿sabes? En plan, es como que tengamos algo que hacer. Tengamos prisa. Pero vale, si me lo quieres contar otro día, me lo puedes contar otro día. No es como que tenga otra opción, ¿verdad? Espera, 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 espera. Sé que fue tu cumpleaños el último mes. Me haces un regalo. No es como que tengas un regalo de la Academia Blackwell. ¡Dancha! ¡Dancha! ¡Dancha esa pibia blanca! ¡Ole, toma mi foto con tu nueva cámara! Esa es la foto, obviamente. Esta canción regla. ¿No puedes dancer, hippie? ¡Vamos! ¡Rocada, chica! ¡Sí! ¡Suscríbete, Max! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántas veces te dije que dejen de la bomba de esa mierda? ¡Hijo, la música no está incluso en! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy en el camino para hablar! ¡No hay manera! ¡Tienes que esconder, ahora! ¡Mi papá me matará si te encuentras aquí! ¡Chloe! ¿Qué está pasando? ¡Aprende esta puerta, por favor! ¡Suscríbete! ¡Estoy cambiando! ¿Está bien? ¡No se encuentran un lugar para esconder, ahora! ¡Chloe! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Chloe, estás escondiendo! ¡Estoy cambiando! ¡Dame un minuto! ¡No seas inteligente! ¡Para que me dejen! ¡Ahora! ¡No! ¡Corre! ¡Detrás de esto! ¡Chloe! ¡Estoy cambiando! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Chloe, estás escondiendo! ¡Estoy cambiando! ¡Dame un minuto! ¡No seas inteligente! ¡Para que me dejen! ¡Ahora! ¡Polось! ¡Un segundo! ¡Mi bra está stuck! ¡Gol! ¿Qué está pasando aquí? ¡Jéssus! ¡Estoy tratando de hacer clothes! ¡Estás tan paránoida! Sí, el combate? ¡Dare eso a ti! ¡No! ¡Una de mis armas está perdida! ¿Estas tomaste? ¡Oh Dios! ¡No tomé tu arma estúpida! ¿Tienes que sé que creo en control de armas? Espera, ¿es eso grasa? ¿Has estado tocando de nuevo en aquí? Oh sí, armas, grasa. Estabas tirando bolsas. Estoy enfermo de tu disrespecimiento. Dime la verdad, eso es un orden. ¿Quién es eso? ¿Intervenir o perdonación se oculta? Yo creo que intervenir. No, 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 no. Porque eres una maldita, Max, déjame mostrarles mi nuevo jugador. Soy Price, Chloe Price. ¡Bang! ¡Jesús, ponle esa cosa abajo! ¡Solvete, abuela, no está hasta enlaces! Pensaba que creías que creías en control de armas. Sí, creo que debería controlar la arma. Es los hombres que necesitan ser revisados. ¿Te confieres a Nathan o a David? Gracias por tomando el aire. Totalmente nos tiramos a su punta, Max. No es un jugador para ti y yo ahora. ¡Eso fue un ganador épico! De todos modos, vamos a descargar por la ventana. Hay un lugar genial donde podamos guardar en este cajón. Mano, eso no funcionó bien para mí. Si quiero mantener mi escolaridad de Blackwell, no debería mentir a nadie. Incluso a Chloe. Tengo que pensar en mi propio futuro. Ya, pero ya lo hicimos, vámonos de aquí. ¿Por qué robaste el arma? ¡Devuélvela! Sí, devuélvela. Deberías poner la arma de vuelta. ¡Todo peligroso! Solo si alguien se encuentra en mi camino de nuevo. Por favor, no hablas de esa manera. ¿Crees que quiero? Me gustaría estar en L.A. con Rachel, que esconder una arma. Esto es todo tan peligroso. Lo sé, Max. Pero me siento seguro por tener un 9mm en mis pantas. ¿Puedes usarla? ¿Puedes usarla? Después de unos 100 videos online... ¡Sí! Solo... No lo mantienes en tus pantas, ¿vale? Max, no estoy buscando problemas. Solo quiero protección. Si alguien en este país debería tener armas, debería ser mujeres. Max, abren la puerta y podemos golpear este stand de popsicle. Madre mía. Venga, vámonos. ¿Dónde te voy a llevar el vídeo? Vídeo. 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 ¿Por qué vídeo? Vídeo. Voy a ver un vídeo. Vídeo. En vez de vídeo, vídeo. ¿Por qué vídeo? Pues España es muy rara a veces. ¿un ciervo? Madre mía. Qué bonito. ¿No es esta cosa increíble? Tienes que me recuerda de cuando éramos niños. ¡Claro! ¡Slowpoke! ¡Holden! ¡Holden! No he estado aquí en el tiempo. Entonces, ¿por qué me siento que estaba justo aquí? Bueno, este es el mismo camino que estuve en el día de hoy. Me siento que estoy en el día de hoy de nuevo. ¡Hola, chico chico! ¡Tú y yo! ¡Vamos al contesto! Tierra llamada Max, el secreto vellero blanco Warren, sé que estás preocupada por mí. Te debo una, gracias por lo de hoy. Te llamo luego. Sí, palabra. Tranquil, ahí me tienes... Ah, ahí me tienes que contar tu gran secreto. Jejeje. Los perros son tan suerte, siempre pueden escapar. Sí, cierto. Al final le contamos nada a este señor, ¿sabes? ¡Wow! ¡Qué bonita vista! ¡Katryn! No recuerdo esto de todo, pero... Parece que ha estado aquí por un largo tiempo. ¡Wow, chico! Chloe hizo eso para marcar nuestro árbol. Así que siempre podríamos encontrarnosnos en caso de emergencia. ¡Mmm! Parece que la gente de Arcadia Bay todavía viene aquí para partida. Nunca lo he hecho. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Un árbol árbol? ¡Qué hermoso! Estos, seguro, no son grandes. ¿Qué tipo de animal dejó a esos princes? No sé. No sé. No sé. Esos glifos me recuerdan de... ...el viento. Claramente. Los Bigfoots están en todos lados. Muy malo que está cerrado. Recuerdo corriendo hacia y hacia los pasos. Vale. ¡Vámonos de aquí! Hola, Chloe. ¿Cómo estás? ¿Estás seguro de que no quieres estar solo? ¡Tienes un saludo, Pete! Estás de buen humor. Será un placer. Mi placer. Se siente bien aquí después de todo ese drama. Realmente tomaste uno por el Team Chloe. No soy tan broma como tú. Y David es, en realidad, un hermano. Estoy desgraciado de que tuviera la experiencia de primera mano. Tienes que vivir con él. ¿Has siempre estado así? Desde que mi mamá desesperada llevó a nuestro hogar. Nunca confío a David. Debería haberle hecho una foto. Se le fue lo ya con Kate. Se le fue lo ya con Kate. Hoy en día. La conocí. Ella es genial. Solo ese perro lo haría. Tiene algún tipo de agenda extraño. Tiene muchos libros secretos. Rambo todavía piensa que está agregando inteligencia enemigos. ¿Puedes tomar un pico? Sí. Bueno, sí. No podía ayudarlo. Nunca cambia. ¿Qué encontraste? Fotos locos de Kate Marsh. Otros estudiantes de Black Wall. Este hombre toma su trabajo demasiado serio. Aún piensa que es una guerra o algo. Es un fetiche de seguridad total. ¿Dónde hay camas de espía en la casa? Sabía que no lo sabías. Chloe. Tu casa está bajo la seguridad. ¿Qué estás hablando? Hay cámaras en toda la casa. Yo lo vi. Lo sabía. Él es tan paranoidoso. Tengo esto un secreto por ahora. A veces la ignorancia es un placer. No es por qué soy tan miserable. Todo el mundo en esta ciudad sabe todos los secretos. ¿Cuál es el secreto de Nathan? Incluso el tuyo. ¿Cualmente tuyo? No más. Entonces, ¿qué tienes en Nathan? Él es un tío malo que sale malo que sale malo con laxito. Y me dañe con algún tipo de droga en el room. ¿Qué? Lo conocí en una barra de mierda que no me pagó. Él era demasiado rico para el lugar y demasiado gastado. Y él continuó agarrándome las pagas. Solo dime qué pasó, Chloe. Ahora. Yo era un idiota. Pensé que él era tan malo que sería un resultado fácil. ¿Te necesitabas dinero tan malo? En realidad, sí. Le doy mucho tiempo. Y pensé que tendría suficiente para mí y Rachel si ella apareció. ¿Y Nathan? ¿Cuánto? Sí, Nathan. Me interesa cuánto. Entonces, ¿qué es lo que tú y Nathan? Nos fuimos a su habitación en Blackwell. Lleguimos y leímos a su hija rico. Él estaba un paso adelante y le metió algo en mi cerveza. Dios, Chloe. No puedo creerlo. Quiero decir, lo que hago. ¿Entonces qué? Sé que me salí en el piso. Me acordé y ese perv estaba llorando, me saliendo hacia mí con una cámara. Venga. Todo fue un tronco. He intentado meterlo en las balas y rompé una lampa. Nathan se asustó, así que me acercé a la puerta y salir a la mierda. Max, fue increíble. Chloe, eso es tan malo. ¿Qué hiciste entonces? Pensé que le haría pagar para mantenerlo quieto. Entonces nos encontramos en el baño. Y trajo una arma. Eso fue el último error de Nathan. Llamamos a la policía. ¿Qué vas a hacer? Poner una capa en su piso? Vamos a llamar a la policía. ¡Maldita eso! Ya te has dicho al principio y seguro que no es necesario. No siempre estaré ahí para salvarte. Estabas aquí hoy, Max. Me salvaste. Aún estoy llorando con eso. Te veo después de todos estos años me parece como... ...Destinie. Si esto es Destiny, espero que podamos encontrar a Rachel. Bueno... Me extraño a ella, Max. Esta piso piso ha llevado a todos los que nunca he amado. Me gustaría caer una bomba en Arcadia y convertirla en... ...el cero cero. ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué estoy aquí de nuevo? Creo que le soplé un micrófono por error. Vale, avanzamos. ¿Qué pasa con la cámara? ¿Hacia dónde voy ahora? Vale, se cayó eso. Nos regresamos. Nunca he visto un estómago como este en Oraken. Ah, vale. Me puedo teletransportar. Toma ya. Madre mía. No se me ocurría eso. ¿Sabes lo de rebobinar? Mira, él no le afecta. Bien, continuamos. ¡Oh, Dios mío! ¡El tornado está vuelto! ¿October 11? ¿Es este domingo? ¡Esto es domingo! ¡Esto es solo cuatro días! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese tornado está dirigido para la ciudad! ¡Chloe! ¡Estás aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es real! ¡Es real! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es malo! ¡Max, ¿qué es lo que pasa? ¡Madre mía! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto en blackout! ¡Tengo otra visión! ¡La ciudad va a salir a salir de un tornado! ¡Oregon obtiene cinco tornadoes cada 20 años! ¡No, no! ¡Lo ve! ¡Puedo sentir la electricidad en el aire! ¡Vale, toma un respirador! ¿Ok? ¡C iniciara! ¡Pacífica su飛. ¡Muchas andas! ¡No! ¡Hblack! Hola. Estuve capaz de volver y meter el alambre de fuego. Ok, veo que eres un gico ahora con una gran imaginación, pero esto no es un anime o un juego de video. La gente no tiene esos poderes, Max. No sé qué tengo, pero lo tengo. Y estoy con miedo de maldita. ¡Tienes que llegar a高el! Ha sido un día de malo malo. ¿Qué diablos es esto? ¿Snowflakes? Está como... 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. O una tormenta está llegando. Max, empece desde el principio. Dime todo. Buah, es hermoso el videojuego. Buah, se te recordó en el final. Madre mía. Vamos a ver. Ah, estoy recordando el final del juego y me dan ganas de llorar, te lo digo en serio. Volver a recordar los personajes y vivirlos otra vez, no sé, me da mucha nostalgia y mucha tristeza. Ahora, otra cosa, no entiendo por qué aquí está a 30 FPS y en algunas veces se pone 60, pero bueno. No sé si está capado las cinemáticas a 30 FPS. No sé si está capado las cinemáticas a 30 FPS. De videos chiquitos, entre comillas, chiquitos, ¿no? Que duran una hora o algo por el estilo. O que duran el capítulo entero. Pero bueno, de momento como lo voy a dejar comentado a la mayoría de las veces, voy a dejar los créditos al final. Y nada, aquí me despido. Creo que es todo el video y si fue así ya se me puede dejar un like, un comentario y un comentario. Te agradezco mucho porque llegamos a más gente y te toca tabular. Así que probablemente se pongan la pantalla en negro o se detengan. Así que nada, hasta la próxima. Adiós. 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 Se repiten, ¿verdad? Ah, no se repiten. Creo que se están repitiendo. Bueno, aquí voy a dejar ya el video de hoy. Y que creo que se han repetido Y si no pues mira Lo siento mucho que la del juego Pero creo que se están repitiendo Así que nada, adiós